venga, ya, 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 vale, yo juego aquí, me voy a coger a Isner, que lo quiero probar a yo a Isner, si, si, porque no, ya yo, ayer fui a, te lo, ayer cuando grabé para el canal nuestro subí el vídeo y lo puse en el título, el online es una mierda, tienen que mejorarlo demasiado si, tío, es el rollo, es la única puta del juego, es que va a mostrar un negociado, pero bueno, tiene una semana, sabes, no, le pongo un poco si, no, claro, pero si, la que tu quieras, esa misma, si venga, vamos a un, jugamos a un set, a tres juegos, vale venga, dale para que no sean tan largos si, claro, claro de todas formas, vamos a dar un saludo para la gente, no vamos a dar un saludo para la people para la people, para la gente buena para la, de Canary Games con dos cojones, si, señor venga, serienante todo ahora soy Manolo Lama y Paco González Manolo, nos encontramos, soy ay, mi madre Herbillo ay, Herbillo mi madre Herbillo mi madre Herbillo vamos a ver, saco yo, con dos cojones saco yo, eh 2 metros, 2 metros 8, si ese tiene un tipo de animal yo, yo yo, y tiene un golpeo ay, ay, fuera, fuera, amigo mira, como hace eso se pasó la pelota debajo de las piernas es el mejor el, 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 el el, 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 la vida real ay, me cogiste ahí se echa, se echa la pelota por debajo y quimota mira, mira, mira búscatelo, búscatelo búscatelo en YouTube para que vea que viene a que siempre se lo acerca Dios 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 Dios, que buena, mami como la sacaste ahí, hermano ya, yo he estado entrenando para este día que sustenamiento de... siiii pamba coge la cuco siiii mi madre Herbillo ya, yo el otro día vi el partido entre este y Anderson Dios flipante uuuh uuuh suuuu puntazo cuarenta quince Dios me acabo de pegar el mejor punto del tenis world tour Dios tiene un golpeo impresionante Dios nos podemos pegar así hasta mañana jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajaj mi cuerpo pide salsa toma ahí me cogiste pero yo me vi yungo para llegar me vi muy chungo eis camón let's go la bomba del juego es que mueva el jugador para que le dé y no le das ese es el rollo si te consiguieran arreglar esto hermano ahí me engañaste hijo de puta pensé que le ibas a lanzar para el centro yo haría muy mucho pero que hace dale a la pelota esto del tenis world tour tienes que arreglar demasiado si me llega detrás de eso como hace la derecha invertida esa si no soy el puto cabrón pero como no claro el círculo para que invertir a la jugada que te dice es decir que te vas a un lado y le das de derecha cuando te va al revés moviendo el personaje con el joystick así dices tú si moviendo el joystick o no yo pues a mi no me sale la vida pues tu no eres como yo que coste que porque eres un amigo y un hermano para mi me deja empatar pero ya voy a por ti si voy a por ti fuera siiii ay mi madre el villo toma 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 shoot mother fucker shoot mother fucker ahora vienen los hay coja la una si mira se te llega ahí fuera y te digo coge la cuco la vi fuera te lo juro estaba de controlada estaba de controlada ahí no llegaba ahí no ha llegado hijo de puta jajajaja a ti te sale mejor la dejada la dejada que a mi ah bueno es que lo tengo controlada vamos eso es un saco hermano ya tienes tienes una suerte hermano no lo que dirijo bien coño ya me engañaste otra vez cabrón a 200 kilómetros porra eso es lo que tiene que arreglar el juego tío que a veces hay eis que llegas y veces que no mira siiii se te cae en la linea si tu me llamas nos vamos pa tu casa fumamos marihuana se te llama se te llama toma tome dale pero dale disney que nos acabamos de pegar un puntazo de dos pares cojones yo en verdad moja yo 3 o 4 puntos por eso me flipa el tenis porque te puedes hacer unas cosas increíbles fuera me cago la puta fuera yo fuera yo interminable una pasaza vamos vamos joder me cogiste ahí 26 24 que dos no pero que todos los puntos eran por los eis jodiu decía yo claro por los eis por los que se meten unos latigazos esto estoy sacando dos pinces y encima son altísimos ¿isner y anderson? puede ser el partido se no acaban la vida si vamos vamos no y serf es muy bueno tío en veres en el crema esa es buena no no si 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 cuáles te iguales para que te joda fuera jajajaj vamos fuera me cago en la puta esta dios y pan cada día te quiero más obli 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 obla cada día yo yo ahí te votaste ahí ya ahí ya ahí ya la pelota se fue a triana a tomar un bismar matona a triana me llevo por lo menos a la bañader yo yo de aquí no pasamos aquí debería decir a la tercera un tiebreak de cancino ya si te volví a coger he estado entrenando muy duro para este día bici bici otra bici hora tras hora para darte tu merecido y el cabrón me la lanza el mismo no hay con más fuerza el hijo puta chayo era un pesado me acabo en tu puta madre chayo igual que yo copiló tu día con nadar para el mismo sitio y me cago en la puta y rafa sabe que y rafa sabe no tío no tío eso sigue en mis puto partidas hermano por un escándalo ese es el mejor partido que se puede ver a día de hoy mira todo chayo que tienes una chorra si ya después te pones a hablar después te pones a hablar chorra no tu no sabes las horas que le he dedicado a este juegazo ya ya ella no le da el paquete ah paquete ahora me llegas a ganar ya y es el puto os menos piedra ni 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 va yo que puta hijo de puta yo fue buenisimo yo pero nos esta saliendo cada jugada impresionante yo pero partidazo no llevan la vida no va a llegar nunca nunca Isner Isner que liado hermano yo menos mal menos mal que la mandaste afuera yo ahi fijo me engañas hijo de la gran puta o me la lanzas para el centro o para el lado, yo no se para donde la lanzas a veces tío hay que variar ahora te engañas otra vez ya si dura un partido de tenis no va a durar pero mira este ay 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 creo que no le dio no mira ya que tiene unas pedradas el juego es la hostia ah bueno ahi me volviste engañar está libre si vamos fuera si 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 tienes los tienes los 15 es por dos de diferencia hay que romper el saque si pues para romper el saque nos podemos pegar aqui 3 horas como el partido de anderson el otro dia si imagina que aqui Mira, mira Mira este, jodido Mira este Callo, cabrón, estas piedras Ya, que venga ahí a jodido Toma los Si Lo sabía No llegó, tío Bola de break Eso en verdad significa Bola de roto, ¿sabes? De roto, porque lo digo yo Te cojí, cabrón Te cojí ¿Dónde está CR7? Como diría Cristóbal Soria CR7, ¿dónde está? Ya está la mierda Tanto rollo la jugaste Yo pa' eso Chacho, me cago en la puta ¿Cómo llega el tío ahí? Mando pelolo Mira Tomalo Voy a jugar con padre Vienen a jugar Te cojí, Javi Te cojí, cabrón Fuera Me cago en la puta Esas son jugadas Que decantan un partido Me cago un 10 Te cojí, cabrón ya ya se va a muere tío, este es increíble tío oh es lo que hay amigo chayo que pasado tomalo, si, vamos, vamos he tenido 27 bolas de break tío, no he aprovechado ni una tío joder macho, ya así nos podemos pegar todo el día sabes si es igual voy a llamar a mi jefe le digo jefa mañana voy a trabajar tengo un partido de tenis pendiente y ahí no le dio porque el tío no quiso vamos que esta es la mía, esta es la mía si los cojones la tuya te coge y anda cabrón porque no esta rafanada si no yo te hubiera roto la muñeca te libra pues no esta rafa ahí ya ahí ya era difícil llegar y llega el hijo de puta chayo ya esta bien ya hombre coño aquí estoy yo que pasa cuantas bolas de break he tenido 40 los que vean el los que vean el toma mire mire siiii toma chayo si te vas a la mierda un poquito y sacas tu ya que estuviste los huevos aca pues alárgate ay mira toma fuera siiii te coge ahora vienen los putos hay de mierda falta venga haz otra faltita ahí para que me de 15 a 0 y si hace falta esto lo juego mejor tomalo empezamos de fucking madre venga me cogiste ahora me dijo de la gran puta como me engaña 15 off 15 off falta yo por poquito chayo lo bueno hubiera sido que estuviera el ojo de halcón eso habría sido la polla eso habría sido la polla mira te lo juro que la red no se porque no le hagan ese es un fallo muy importante del juego jode tijo chayo no hay por donde cogerte cabrón es que nada falta coño un salio baby tijo un salio a ver bailando al Michael Yasuo si si se volvió todo loco fuera me cago en 10 Aaaaaah vamos vamos falta el Yasuo es muy bonito y lo quiero para mi pito falta no? toma la linea yo nos podemos pegar esta mañana venga vamos toma vamos a acabar ya joder me cago en dieves el tio con el que jugue ayer online javi se cogió su personaje creado no? y sacaba como izne pregúntale a tu jugador tomalo pimba fuera hola 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 bueno empiezan las bolas de break vamos a ver primera pero eso vale me cago en su puta madre lo siento eres un marigón deberías hacer doble falta para recompensarme pero bueno fue sin querer si ya 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 a ver si este te va a romper saque de una puta vez una polla te va a romper saque de ti no izne quiero un café ahora me hago uno yo y te hago uno mi niño espabila no ahhh no no eso te muevo bien eso te muevo bien bola de partido me cae en su puta madre venga venga Ahí no podía llegar Dale otra vez Dale lo que voy un momento al baño Vale, perfecto Venga Invitaste? Si Ya primer partido Primer partido fue un partidazo Cremieta Cremieta nevea Si, si, si Por si Hoy presentaron al billo Si, hay menos del billo Si, hay menos del billo Si, si carga ese A ver que no puedo posicionar Vamos a tener que quitarlo por el de ese Pero vamos Ve Te voy a enviar otra vez Si Si Dale Si Tu dale Sin problema Amigo A ver Porque Ya me da que La música del juego La voy a quitar Pues me tiene loco La quita La quita La quita La quita Porque Dios Te vuelve loco Dios Te vuelve loco Cargando, cargando, cargando Siempre pasa algo Si Por lo menos Una partida Y ahora Espera Que Para atrás No Si Lo tenemos que intentar Dando tres veces Como antes Que usted hace Tampoco El problema fue como el otro día Que no podemos ir No Si El otro día se pasaron Tio Demasiado Si Invita otra vez Invita Que Dice que perdí la conexión contigo Voy Tomar por culo La música Vamos Para allá Chayo Pues el Aego Tenis Me Mola La idea De pillar Unas novedades muy locas La pelota Pero Lo que te dije el otro día Lo típico Si Que veo Dentro un tiempo Que lo veo Lo típico ¿Sabes? Digo No 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 El juego Tiene buena pinta Pues yo he visto Y se ve Rafa Y tal Lo que Rafa parece Que el pobre tiene Como decirlo Sin ofender Está flaco En el juego Ya coño Te voy a invitar yo Venga venga Puede Puede decir que perdí la conexión contigo Y yo no perdí la conexión ninguna A ver Invisal Invisal Joder Joder Ya Ya Esperando un amigo Si si esperando un amigo Mi amigo está online conmigo hablando hola estamos aquí imposible unirte al partido me cago en su puta dale 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 yo el online es más sí pero no sé si no recortar todo la vida otro día estaba en el trabajo y puso el tenis pensé que jugaba raf y jugaba estos dos isne y anderson y dije a jugar a las 45 así que el partido se pone una horita más y después de trabajar en mi casa y por encima de mi casa ya yo cuando llevo al club me meto en el marca pone y siguen jugando 20 y 20 a 20 no sé qué y verás esto se puede pegar hasta mañana que te salió vale espérate voy a dejar este vídeo ya pues si no